Hola a todos, ¿qué están? Espero que nos acompañen bien, bienvenidos a mi canal de negocio de automáticas. Y vamos con nuestro curso online de Factor Flow Chile, hablando de la parte de pneumática. Hoy hablaremos, en nuestra quinta clase de nuestro curso online, hoy hablaremos de los tipos de accionamiento. No siendo más, les digo con el siguiente intro para continuar con este video tutorial. Bueno amigos, volviendo con nuestro video tutorial, hoy vamos a ver lo que son los tipos de accionamiento. ¿Qué son los accionamientos? Los accionamientos son dispositivos creados con condiciones necesarias para dirigir y controlar el aire. Comprimido, además de esto, direccionan la salida y entrada, así como el cierre o la inhabilitación de la presión o caudal de dicho aire. Los accionamientos se representan en la línea laterales de los cuadros extremos. En el video tutorial pasado hablamos de las válvulas y en este video tutorial estamos hablando de los accionamientos, o sea, la parte complementaria de cómo vamos a hacer las válvulas. Y se simbolizan mediante los siguientes símbolos que vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de accionamiento existe? Existen los accionamientos de tipo manual que se hacen mediante el pulsador palantopedal. Como podemos ver aquí los ejemplos, tenemos un pulsador de accionamiento general, un pulsador con botón, como lo vemos aquí en la imagen, un botón que me va a activar nuestra válvula. Y va a tener un retorno por muelle. Esta vez va a ser un botón simplemente activado por la parte izquierda y se va a retornar por muelle. Tenemos un pulsador tipo hongo, que ya va a ser un pulsador más, un pulsador igualmente. Tenemos un pulsador con enclavamiento, que va a ser más tipo selector. Tenemos un pulsador con pedal. Estos son los tipos de pulsadores que tengo que manualmente ir accionándolos. ¿Qué otro tipo de accionamientos existen? Existen los accionamientos mecánicos, como lo que son los señales de carrera. El accionamiento mecánico se efectúa por medio de una leva, muelle o rodillo. Este puede ser normal o escamotable, o sea, montable, que se monta dentro de un juego de válvula. Es decir, si solo actúa, como se desplaza el rodillo en un sentido, mientras que en el otro se retrae. Tenemos diferentes tipos de accionamientos mecánicos. En este caso tenemos retorno por muelle. Como bien les decía, se simboliza mediante un pequeño resorte. Y siempre lo vamos a ver. O accionamiento por muelle, se va a decir así. Centrado por muelle. O sea, vamos a tener accionamiento por muelle, por lado y lado. Tenemos accionamiento por muelle a la izquierda y a la derecha, obteniendo una válvula. En este caso, si hemos visto los anteriores videos, vemos que esta es una válvula 5. Una válvula 5-3, porque tiene 5 entradas, 5 conexiones, 3 bloques. Tenemos accionamiento por rodillo y retorno por muelle. Un rodillo puede ser el final de carrera que se activa de frente. O un rodillo escamotable, que es un rodillo que se activa de cierta manera bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones de movimiento. Y aquí tenemos los símbolos que lo representan. ¿Qué otro tipo de accionamientos hay? Están los accionamientos neumáticos. Como su nombre lo indica, son accionamientos neumáticos que se utilizan aire comprimido del mismo circuito o de otro auxiliar para maniobrar la posición de la válvula. En este caso, vamos a cambiar el pulsante o el final de carrera por simplemente lógica neumática donde el aire comprimido va a entrar en las cavidades de los accionamientos y me va a activar el direccionamiento de la válvula, dependiendo la lógica. Generalmente, se necesita una mínima presión de aire. O sea, no necesitamos una alta presión como la potencia, como la fuerza, sino hacer una mínima cantidad de aire para afuera accionando esta válvula. De hecho, en la presión se especifican los catálogos de función de cada válvula. Los símbolos que tenemos son accionamiento neumático directo. Tenemos nuestra válvula y directamente va conectada, así como tenemos en la imagen, nuestra válvula. Es una válvula 5-3. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos atrás. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aquí tenemos los dos filtros. Aquí tenemos los accionamientos neumáticos de izquierda y derecha. En este caso, son accionamientos neumáticos directos. O accionamiento neumático indirecto con servo pilotado. Este es el símbolo del servo pilotado. En este caso, no lo tenemos acá. Es un accionamiento directo, como podemos ver en el símbolo. Y pasamos al tipo de accionamiento eléctrico. En este caso, tenemos los accionamientos eléctricos acá. Y son para conexiones tipo banana. O normalmente se conectan el gesto. Aunque pueden ser con electrobobinas. Las cuales se montan las partes laterales. El accionamiento eléctrico se efectúa con una fuerza que se provoca al hacer pasar una corriente eléctrica alrededor de una bobina con un núcleo de hierro y desplazar su interior. Internamente, aquí tenemos una bobina. Al energizar nuestra bobina, esto va a crear un capo magnético que va a mover el pistón. Y va a cambiar el paso de la dirección del aire. Tenemos dos tipos de accionamiento por bobina. Accionamiento por monoestable. O sea, por una ciclo de bobina. O accionamiento con doble de bobina, que va a ser una I-estable. Que va a ser accionamiento por la bobina. Monoestable, mucho a los lados. I-estable, por la bobina. Bueno amigos, pues eso sería todo el tema basado en accionamientos. Espero les haya gustado la ayuda de servir este pequeño videotutorial un poco corto. Pero ya prontamente estaremos pasando a los ejercicios prácticos. Donde empezaremos a trabajar en Twitchin. Pero necesito que tengan en cuenta todo este tipo de conceptos básicos. Para poder trabajar directamente en Twitchin sin ningún inconveniente. Y que entiendan todo tipo de funcionamientos. Volvamos a aquí. Pues, no siendo mal. No os dejo por favor no olviden darle clic a la campanita. Suscribirse a mi canal. Para estar pendiente a todos nuestros cursos gratuitos. Que estamos subiendo en esta plataforma. Hasta la próxima.